de la película Un Gallo con Muchos Huevos, donde la gran mayoría de los que prestan la voz a estos divertidos personajes se dieron cita en la alfombra roja. ¿Quieren saber de quiénes estoy hablando? Veamos. Con la presencia de diferentes artistas como Ninel Conde, Omar Chaparro y Bruno Vichir, quienes prestan su voz a los personajes de la nueva entrega de Huevo Cartoon, este lunes se realizó en la Ciudad de México la premier de la cinta Un Gallo con Muchos Huevos. Pero es la primera que realmente no es doblaje. Voy a tener la fortuna de que ahora me doblen a mí, Sinalbur, la van a doblar en inglés, porque este personaje parte de cero. Empezamos la creación con un boceto simplemente y empiezas a basarte solamente en el guión y a experimentar voces y hacer equipo con los directores. La película animada llegará a la pantalla grande en un par de vías para retratar la historia de Toto, un huevo que termina convirtiéndose en un gallo de pelea. Sí, ahora está convertido en un gallo de pelea. Ya pasó por todo, ya pasó por ser un huevo. Ahora es un gallo, ya fue un pollo y ahora es un gallo y es fantástico. La verdad es que es una, pareciera una tontería, pero es hermoso que en una película de animación haya una evolución tan hermosa y tan compleja para un personaje. Lalo España, el cantante Juan Solo y Bárbara Torres, conocida por sus personajes del Celsa, desvelaron por la alfombra roja, donde los grandes ausentes fueron Sergio Sendel, quien realiza el papel del villano, Maite Perroni, quien personifica a la gallina, y Angélica Valle. Lo importante es saber cómo podemos salvar la granja de la quiebra. Yo sé cómo. Paco me aplasta mis besos. ¿Qué? ¿Pies? ¡Wow! ¡El palenque! Televiario Tralos Famosos. Y Laura Pausini y Alejandro Sanz continúan en la grabación de La Banda. Este programa en donde junto a Ricky Martin buscarán a los integrantes de un nuevo grupo musical Menudo. A través de sus redes sociales, ambos cantantes han compartido parte de los momentos que están viviendo en el rodaje de este reality que se estrena el próximo 13 de septiembre en Estados Unidos. Y tenemos que aprender de eso, tenemos que caer para levantar. No es una frase hecha, es la realidad. Van a ver el nacimiento de la próxima banda más importante en el mundo. Yo creo que es bonito participar en el primer momento. María Victoria celebró su cumpleaños número 82 compartiendo un delicioso pozole con todos sus amigos famosos y entre los asistentes se encontraba la chule Araceli Arámbula, quien reaccionó muy molesta cuando se le cuestionó sobre su supuesto romance con un empresario millonario de nombre Tanios Esteban, quien es menor que ella. Mira, es que ni siquiera tengo comentarios al respecto, es algo totalmente sin importancia, es una mentira y bueno, lo único es que te puedo decir que sí me molesta que a estas alturas pasen esas cosas porque soy una persona que cuida mucho mi privacidad y mi vida y de pronto me molesta que alguien se quiera aprovechar. Que estás en una cena y compartes una foto y esa fotografía la subió Ailín y después este, y ellos son, este chico es amigo del novio de Ailín, entonces sí me molestó que no sé quién sacó esa nota, pero pues obviamente mi gente no fue, ¿verdad? Hasta aquí la información de los espectáculos, pero nos vemos aproximadamente a las 10 de la mañana, que tenga bonita mañana.